Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Canadá, bienvenidos a otro episodio de The Long Dark. Como siempre, gracias por estar al otro lado de la pantalla, dispuestos a pasar, pues, muy buenos ratos de frío aquí en Forlom Muskeg. Y hoy tengo intención ya de abandonar esta zona, finalmente, y pasar ya por Mystery Lake a recoger todo lo que tengamos e irnos. ¿Irnos dónde? A Pleasant Valley. A ver si podemos hacerlo hoy. Vamos a leeros los comentarios, muchísimas gracias a los dos que habéis comentado con tan poco tiempo, y los que no, por supuesto, que estáis ahí también apoyando la serie. Muchísimas gracias de corazón. Venga, empecemos con Melidark. Melidark, qué puta manía con decirte Meli, no puedo hacerle más. Lo siento, de veras, no sé por qué. ¿Sabéis aquello que se os cruza y ya no lo podéis decir de una manera concreta? Pues eso, lo siento, de veras. Genial vídeo, Sanford, y a lo estoy atento porque me lo paso bien con los vídeos. Si algún día lo hiciera multijugador, molaría jugar, juntarnos, Mika, Adrián y nosotros. No tienen intención de hacerlo, creo que no tenían intención, pero sí, la verdad es que molaría. Aunque, ya os lo dije en The Forest, soy bastante reacio a jugar, ya no digo subs, sino con personas. Soy mucho de ir a mi aire, de jugar solo. Sí que es verdad que hay juegos, por ejemplo, que sí que son obligados multijugador. Por ejemplo, yo qué sé, Seven Days, Rust, DayZ, Armados, todos esos sí que son obligatorios con multijugador. Pero, ya os digo, yo creo que no veréis nunca juegos de estos aquí en el canal. No por nada, sino porque a mí no me atraen, sinceramente. Pero bueno, la verdad es que en The Long Dark molaría poder hacer un rollo más cooperativo. Todo y que no, no sé, estoy tan acostumbrado a verme solo aquí que sería complicado, sería complicado acostumbrarme. Pero bueno, no sé. Saco, nunca lo dejes. Vale, no, 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 no lo vamos a dejar. Dos horas por esguince y cuatro por el tobillo. Es importante recordar que se tardan 30 minutos en total en conseguir un litro de agua potable. Genial. Bueno, esto está bien como dato. Menos mal que se pueden romper las cajas con las manos. Te ha molado el luz. Creo que eres de los primeros, porque no he leído en ningún lado lo de las cajas. Creo que solo es en la ciénaga porque no encontraba en otros sitios. Solo me falta mirar el mapa del faro. Hombre, yo creo que también, que en todas obviamente no estarán. Pero bueno, voy a probarlo, de hecho. No te conté el truco de las señales que uso yo. Usa las yescas de las espadeñas para dibujar una flecha en la nieve. Como por ejemplo las casetas de pesca en el lago misterioso. Cuando ibas a pescar durante varias horas, si salía hacia ventisca, simplemente colocaba encima de la flecha y corría hacia adelante para llegar a la oficina forestal. Con tres yescas y haces una flecha. Pero puedes usar palos también por si no quieres tirar yesca. Esto no se me había ocurrido. Y se me ocurrió, recuerdo yo, que lo hice en Stranded Deep. ¿Recordáis cuando los que seguís la serie? Los que no, no, por supuesto. Pero los que seguís también, seguisteis la serie. Cuando yo quería ir a una isla en concreto. Pues, si no se veía nada, siempre ponía, o venía de una isla que yo conocía. Ponía siempre algo mirando para la isla de la que venía para orientarme. Pues eso es una buena manera. Y no me había acordado. O sea, no había caído, que diga. En la salida de la cueva solo verás un pequeño terreno con líquen, setas y esas cosas. Y a la derecha, justo de la salida de la cueva, a unos metros algo de luz. Puedes colocar la cuerda que vistes en la cueva, en una piedra que está en el terreno y bajar directamente a la zona del río. Oh, vale, vale, vale. Sí, tengo intención de ir a esta parte. Los accesorios, por lo que he leído, pueden ser unas orejeras que darían calor en otras cosas. Y luego unas gafas de esquí, que no darían calor, pero sí darían cortavientos. Otra cosa curiosa que he leído es que pueden implementar una habilidad nueva, que será como fabricación o algo así. Según el nivel de fabricación que tengas, podrás fabricar ciertos objetos mejores. Si lo hacen, puede molar. Por ejemplo, una mirilla para el rifle, según dicen, y flechas mejores que se fabricarían con leña artificial. Que yo solo he encontrado 7 en todo The Long Dark. Eh, flipa. Comprueba los beneficios que te das en nivel 4 recogida de cadáveres. En nivel 5 recoger cadáveres, reducción del tiempo de recogida de carne en un 50%, posibilidad de recoger un 100% de los cadáveres congelados con las manos. Reducción de tiempo de recogida de tripas y pieles en un 30%. Ya que miraste los días, quizás tengas curiosidad por saber los días que llevamos y el resto de los que describimos. Suerte en la aventura y gracias por el capítulo extra. Pues ponedlo en comentarios. Si estáis jugando a The Long Dark, ¿cuántos días lleváis? Mira, ¿veis? Es una buena manera también de que interactuemos todos. Si alguien de vosotros está también jugando a The Long Dark y le apetece, pues le pone aquí los días que lleva jugados. Yo ahora mismo llevo 49 días. Pues un saludo, Meli. Muchísimas gracias por comentar. Como siempre, se agradece, de veras. Se agradece mucho. Y venga, por último, Adrián Olivera. Un saludo, Adrián. Dice, hola Sanford. Muy entretenido el vídeo como de costumbre. Y gran dato el de Meli Dark. Cuando estuve en la forja, ni se me ocurrió romper las cajas. Ya que había bastante madera alrededor. De todas las cosas hermosas que me perdí. Y el tema de la comida lo digo desde hace tiempo. Porque teniendo en cuenta la intención del juego, es la de semejar la realidad lo más fielmente posible. Eso es cierto. Pues el tema de que alguien se coma uno o dos piezas de carne de un kilo o de una ya, es poco probable. Esto es cierto. Pero que a poquitas horas que le estén cruñendo las tripas de hambre, pues no encaja mucho que digamos. Totalmente de acuerdo. Me parece por lo menos. No, no. Estoy de acuerdo. A veces lo encuentro subexagerado eso. Creo que yo con la carne de un ciervo comería mínimo una semana. Por decir algo. Y ese hombre se le manda al buche en dos días. Creo. Uf. Debe ser sufrir el colesterol galopante. Ya te digo, tío. O sea, con todo eso. Y al cabo de nada, al cabo de nada ya le suenan las tripas. O está cansado. Bueno, cansancio aún puedo entenderlo. Pero joder, es que... De momento. A ver cómo vamos de loot. Porque hay de comida. Porque es que no tengo ni idea. Bueno, chaval. Con esto nos morimos. Vale. Dice... Por último. Mira que la consulta de la Skyrim fue simplemente curiosidad. O sea, remotamente se trataba de una sugerencia para que lo subes. Por supuesto. No me lo tomé como una sugerencia. Solo que, de paso, lo comenté. Pero tiene razón en que es de esos que conlleva mucho tiempo y tienes que tenerlo. Hombre. La verdad es que ya... O sea, al canal ya no me lo planteo. Al menos a día de hoy. Pero jugarlo por mí mismo incluso me es difícil planteármelo. Porque ya os digo, son juegos que requieren mucho, mucho tiempo. Por último tienes parte 2. Supongo que ya sabes que el modo historia, cuando sea que salga, si sale. Porque, joder. Va a hacerlo en episodios, sí. No como un juego entero. Digamos. Sí, no, no. Ese tipo episodico. Episodio 1, 2, 3, 4. Y cada X tiempo pues van a sacar uno. Se ha vuelto bastante moda. Y la verdad... No me acaba de molar el sistema, tío. Yo soy de la vieja usanza. De los que te cogen... De que te venden el juego entero y ya está, ¿no? No sé. Son estrategias de venta. No lo sé. Bueno, pues espero que cuando eso finalmente suceda estén más activos. Porque si van a sacar los episodios al ritmo que se gastan hoy día, al último lo jugaremos con un bastón al lado. Totalmente de acuerdo. O sea, espero que no pase como hoy en día que te... Que tarda, no sé, la Virgen en sacar un episodio. Y lo que se tendrían que espabilar es con el modo historia porque la verdad ya empieza a tener la mosca tras la oreja. Por último, parte 3. ¿Qué es jala? Dijiste que nos estamos quedando sin jala. No conozco esta expresión. Abrazo. Jala es comida. Aquí, bueno, al menos jalar en modo informal es comer. Vamos a jalar un rato, ¿vale? Entonces, o vamos a jalar aquí en el bar. Pues vamos a jalar un poco. Es una expresión que tenemos aquí. No todo el mundo la dice. Depende de la persona. Pero significa eso, comer. Comida. Vale. Vamos a ir a la otra parte de la cueva. Me voy a llevar esto. Soy subnormal porque me he puesto a dormir ahora. ¿Cuánto he puesto para dormir, tío? Ah, vale. He puesto una hora. Vamos a ir con la linterna. Ahí con la de esto. Iremos, beberemos un poco. Vale. ¿Qué os iba a decir? Si escucháis algún grito, alguna historia. Es que están haciendo una fiesta abajo. Es que tengo un bar yo abajo. Sí, vivo justo encima de un bar. Es una putada. Y están haciendo una fiesta y tal. Y aunque tenga las ventanas cerradas, se cuela algún grito. Ahora ya, para mí, son del sábado las seis y media de la tarde. Y la gente ya va muy taja porque eso ha empezado ya a partir de la una del mediodía. Imaginaos. Por eso que mis disculpas, no puedo hacer nada con entrar a ello. Mira, carbón. Vale, vamos a pillar esto. Era por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. No nos dejamos nada, ¿no? Por ahí. Digamos, ¿sabéis aquello que decía yo? Vamos a dejar esto aquí para ir a explorar e irme es ligeros. No recuerdo yo haber dejado nada. Mira, cuerda. Mira, me la llevaré. Ya no puedo correr. Es que es terrible este hombre. Quedan nueve horas para anochecer. ¿Sabéis qué he hecho de menos? Una buena taza de café, tío. ¿Cuántos palos llevo? Porque es que tampoco... 34. Creo que paso de coger más, tío. Vamos a ver, a mirar qué loot tenemos aquí. A ver qué día hace. Poca cosita, ¿eh? Lo veo. Venga, a ver si aparecen los fallos gráficos. No tardarán. Hostia, una cueva, tío. Mira, ese es el loot que me decíais. Hostia, una trampa, tío. Genial. 79 y el mío, ¿cuánto está, tío? Vamos a hacer tela con el nuestro, tal vez, si está mal. Estoy escuchando... ¿Qué estoy escuchando? No lo sé. Como me venga un oso. Si es un lobo, me la pega. Pero si es un oso... Estaba escuchando pasos, tío. No lo sé, tío. Me he rayado, tío. Me he rayado porque es que he escuchado algo. Venga, va. A ver, ¿cuánto está el puto saco, tío? 71%, tío. Poca cosa. Este estaba al 71. ¿No? Sí. Me llevo esto. A lo mejor son los conejos esos que hay por aquí. ¡Oh, genial! ¡Uh, uh, uh! Bien, bien, bien. De coña. Vale, esperad. Vamos a... ...coger este. Acción es... ...reciclar. Una hora y media. ¿En serio, tío? Bueno. Poca cosita también, ¿eh? Bueno, está bien. Porque hemos pilado un poco de comida. Hemos venido de ahí. Bueno, está guay, mira. Aquí no parece que haya nada, 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 ¿eh? ¿Y dónde se pone esa... ...cuerda, tío? Bueno, supongo que más adelante. Que dice que nos llevaba a un río. ¿Cómo vamos? Vale. Vale, esto debe estar cerca ya, ¿eh? Porque esto aquí se termina. ¿A qué se termina esto, tío? A ver. Tiene que estar por aquí. Pues, ah, mira, ahí está la piedra. Vale. Ya la veo. A ver. Déjame mirar un segundo. Ah, vale, vale, vale. Es una parte que nos da... ...otra vez abajo. Vale, la soltaremos aquí. Bajaremos y, gente, creo que ya iremos abandonando esta zona. Venga. No, está guay. Mira, ya la tendremos colocada por si queremos venir aquí de nuevo. Aunque, bueno, en realidad tampoco es que me sea de utilidad ir ahí. Porque tampoco es que hay mucha cosa. Pero bueno, al menos bajamos y ya no hace falta pasar por la cueva. ¿Cuántas bengalas? Solo una, ¿eh? Tengo que ir con mucho cuidado. Ahora cuidadito porque... Vamos a ir por la izquierda. No me voy a aventurar ir por ahí. Si podemos, iremos por aquí. Y, bueno, a lo mejor me he dejado alguna historia. Pero bueno, yo creo que no... Hostia, mira. ¿Esto es un refugio mío? Hostia, gente. Os juro que no me acordaba de esto, tío. ¿Esto cómo me lo dejé aquí, tío? ¿En serio? Ah, vale. Debería estar peor. No, no, no. Esto no lo pude dejar yo. Hostia, ¿cuánto estaba, tío? Vale, sí, sí que lo cogí yo. Porque... Porque me acuerdo de que esto estaba mal. Estaba al 0%. ¡Cojones! A ver. Uf. Me los llevaré, pero, ¿eh? Me los llevaré igualmente. Tampoco pesan tanto, tío. Y de leña, creo que de momento... Hostias. Me llevo eso, tío. Pues eso no recuerdo haberlo hecho yo, tío. ¡No! ¡Ah, madre que te parió, tío! ¡Pico mío! Hostia puta, tío. Me pega cada susto, tío, los lobos. Me cago en ellos. ¿En aquella caseta fui? Yo que sé, tío. Creo que sí. Sí, sí que fui. La vez que fui al tren, fui a esta caseta. Creo. Tío. En serio. O sea, me estáis tocando el nabo ya, tío. En serio. Venga ya. O ellos soy yo, pues yo, tío. O sea, se jode. Qué bien. Es que me lo he imaginado. Por algún momento... No lo he imaginado, tío. Vale, pues nada. Venga, ahí te quedas. Tú y tu piel. No puedo ir pintando el tonto gastando balas, eh. Porque me quedan 24 balas. Sí que son, pero... Son balas, pero... Hay que reservar, tío. Porque estoy aquí también... Vale, me acuerdo de este sitio. De este río. ¿Cuánto queda? Cinco horas. Cansado y ser leve. Bueno, te vas a aguantar un poco, ¿verdad? Yo creo que aún no estás para el arrastre. ¡Ey! Ha sido una zona chula, tío. Una zona... Guay, tío. La de Forlomusky, tío. Me he recordado, de cierta manera... Timberwolves Mountain. Y allí también nos lo vamos a pasar de puta madre. A ver, yo no digo que los otros no te los pases bien, ¿no? Pero... Te lo dan más... Mascado. Aquí te lo tienes que buscar todo. Tomás, tú. A mí, sinceramente, me gusta más. Vale, cuidado. Porque esta es la colina que hay el oso, eh. Tengo un miedo de encontrar monos de cara, que no os hacéis idea... De lo cagado que voy siempre que paso por allí, tío. ¿Ahora me faltaría eso? Oye, a ver, ¿puedo liberar algo de peso, tío? Es que me está poniendo histérico. Madre mía. ¿Por qué siempre tengo muy poca comida, tío? O sea, muy poca... Me refiero, de un cacho de ciervo tengo solo... 800... 80 miligramos de ciervo, ¿entendéis? O de comida militar solo me queda, pues... Nada. ¿Sabéis? Eh... Vamos a pasar por aquí arriba, tío. Mal asunto, porque cuando... Hace tanta pendiente... Hay riesgo de... De romperse la muñeca... O el tobillo. Bueno, vamos a ir por aquí... Genial. Vale, por aquí vinimos. ¿Tendremos tiempo de llegar a la oficina forestal? Pues no tengo ni idea. ¿Cómo vamos para hacernos...? Tenemos siete. Vamos a pillar más líquenes. Vamos. Vale. Tenemos unos cuantos. Y eso tampoco pesa. La pena. Vale. Pues... Creo que... Una vez pasada esa rasante... Nos encontraremos el lobe de cara. Así que... Sintiéndolo mucho... Necesito piel de lobo. Y comida, tío. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no está. Pues no. Me ha visto el rifle y se ha pirado. Por aquí. Por aquí se subo por aquí. Uf, qué putadón, tío. Pensaba que sería más bajo esto. Nada, nada, nada. Aquí me voy a matar, tío. Si bajo. Con lo sensible que es ese hombre, madre de Dios, tío. Tío. Ni esguinces ni polladas, tío. Me mato. Hombre, es que es muy alto esto, eh. Seguramente me hubiera hecho un esguince o algo, tío. Total, por el ansias que soy. ¿Veis? Pues soy un ansias yo, en realidad. Soy un puto ansias, en todo. Ese refugio no recuerdo haberlo hecho yo, tío. Yo sé que la primera vez que vine aquí, que nos dio la niebla y tal, dije de hacer uno. Pero me encontré sin tela. Y no lo hice, al final. Ese refugio no era mío, tío. Yo recuerdo que no lo hice. Cuatro horas para anochecer. Hace cinco horas que andamos. Porque hemos salido que quedaban nueve, creo. Por ahí. Ah, no. Pensaba que era un... Vale. Vale, aún queda. Dios, estoy deseando liberarme un poco de peso, tío. Porque si no, no vamos a llegar ni... No hoy. Ni el domingo que viene vamos a llegar a Plissan Valley, si vamos así. Obviamente todo no nos lo vamos a llevar. Solo nos llevaremos las pieles, algo de comida y el resto lo dejaremos aquí. Porque si no está chocada, tío. Es que te he escuchado, tío. Te he escuchado, hijo de... Puta. Y le he dado, eh. Paso de seguirlo, tío. Le he escuchado, tío, viniendo. He escuchado algún pequeño... Tenéis que parar muy bien el oído, tío. Con cascos ese juego gana mogollón, tío. Porque si no juegas con cascos, tío, luego pierdes esos detalles. Que te hacen que estés más alerta. Porque si no lo hubiera escuchado con los auriculares... Pues tal vez me hubiera pillado por la espalda. Y me hubiera dado por el culo, nunca mejor dicho. Así que es verdad que... Primero ladra antes de venir hacia ti. ¿Se imagináis que no ladra la radio? Y de repente... ¡Rar! ¡Hombre! No quiero llamar al mal tiempo. Espero que no lo hagan, porque si no... Bueno, estamos en las vías. Vamos a mirar... Que aquí teníamos el refugio. Y nos dejamos cosas por aquí. Sí. ¡Buah, tío! No tengo todo hecho una mierda, tío. ¿Qué tenemos aquí? Pieles. Vamos a soltar cosas, tío. ¿Qué? ¿Qué suel... ¿Qué suelto? Bueno, es que llevo un mogollón de troncos. Troncos, tío. Los troncos los voy a tirar. Eso lo tiro. Son 5 kilos. Voy a tirar... 15. Sí, tío. Sí, tío. Un 36. Luego, ¿qué más podemos tirar de aquí? Nada, tío. No puedo tirar nada de aquí. De aquí menos. Esto me molaría arreglarlo. ¿Sabéis qué? Nos vamos a quedar aquí. Vamos a montar un buen fuego. No, cógela esto, tío. Ay, hombre. Bueno, pues nada. Nos quedaremos aquí. Haremos una buena hoguera. Aunque quedan tres horas. Hostia, hay un lobo ahí, tío. Joder. Qué pesadilla. Paso de gastar más balas, tío. Vamos a hacer esto. Cabeza floral. Vamos a hacer esto. Vale. Vamos a añadir leña. Vamos a añadir palos. Todos. Vale. Vamos a... Soma de tomate. Vamos a hacernos esto, tío. Esto nos ayudará... A combatir el frío. Esto está guay. Vale. Vamos a comerlo. Madre de Dios, ¿qué necesita este hombre para estar saciado, tío? Dios, cascazo, tío. Sopa de tomate y luego melocotones calientes, tío. Dios. Eh... Eh... Venga. Pues da bastante, ¿eh? Y... De momento... Creo que... Vamos a hacernos... Tenemos comida, tío. Voy a reservar eso, tío. Y... Vamos a hacer agua. Eso sí. Tenemos 1,49. Vamos a hacer un litro más o... Sí, 1 litro. No sé si quedarme gente hoy aquí... Quedarme a... A dormir aquí. Y revendar... Lo que así... Voy a revendar la ropa, tío. Vamos a usarlo. Vamos a ver si podemos arreglar... Eh... Esto está al 30%, tío. Acciones... Reparar. Tip de costura. Vamos a utilizar este. Así también a ver si... Si subimos el skill de... De arreglar... Eh... De... Sí, de revendar. Genial. 100%. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Eso. Eso me interesa mucho, tío. Porque esto... Reparar... Tela. Vale. Dios, que miedito. Da eso, tío. Parecer un puto terrorista, tío. En medio de Canadá nevado, tío. Genial. Eh... Eso ya nos lo podemos poner. Eso se ponía... Ah, vale. O eso, o eso. Vale. Eso de 0, 9 y eso. Hostia, esto da muchísimo... Bueno, obviamente. Vamos a vestirnos... Esto, tío. Parece un marciano, tío. De verdad, tío. Es... Es que no puedo hacerle más, tío. Ah, mira. Y aquí me puedo poner esto. Pero me pongo... A ver. A ver qué pinta llevaría. No, no, no. Espérate. Ponte esto. Al lado. Eso... Eso... Eso está bien. Tenemos esto. 87% mojado. Vale, vamos a salir un segundo. Quiero comprobar... Uy. Quiero comprobar una cosa. Eso baja o no baja. Porque me puedo desvestir eso... Ah, sí. Va bajando. Vale, vale, vale. Este ya está congelado. No, me tengo que poner aquí, eh. Tendré que poner bastante leña para que dure más el fuego. Bueno, anda. Mira, está guay. Cansado, agotado y sediento. Vale. Podría sacar la guitarrilla aquí y empezar. La, 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 la. Se me va la olla, tío. Las temas que el señor no salte, tío. Porque si no, ¿sabéis eso? Aquí tenemos la tradición en San Juan, el día 24 de julio, de hacer hogueras. Y saltar por encima de ellas. Saltar. Y eso dice que trae buena suerte y demás, tío. Bueno. Tal vez pasemos el tiempo, tío. Vamos a añadir un poco de esto. Y vamos a pasar, tal vez... Un par de horas. Vale. Dios. Espérate, a ver. Un segundo, ¿cómo estás? 43% mojado. Esto ya se nos ha descongelado. Perfecto. Y mi pregunta es, ¿puedo tirarlo aquí? A ver, un segundo. Un segundo. Un segundo. Sí, también baja. Lo que pasa es que yo, claro, obviamente tendré más frío, pero no mucho más, ¿eh? Lo digo, ¿sabéis por qué lo digo? Porque mientras, voy a descansar. Y eso se irá descongelando. Un momento, ¿cuánto queda de juego? Dos horas y cuarto. Esto es 37%. Tal vez vayamos a poner... Los palos que quedaban. Y nos vamos a descansar. No, ¿qué haces? A ver. Aquí. Nueve horas. Pues vamos a dormir 10 horas, tío. Bueno. Ah, 12 horas. Joder. Me moriré de sed. Porque ahora me he fijado que no tenía... No había bebido agua. A saber cómo me despierto, tío. Al 82%, tío. Flipa. Vale, bueno. Claro. Yo también he sido muy inteligente. Porque ahora he dejado esos calcetines ahí. Y a lo mejor están peor de lo que estaban. Porque... Exacto. Se necesita ser retardado, tío. Mental. Bueno, anda. Mira, los llevo, tío. Me los llevo... Hambriento. Es que no sé dónde tengo la cabeza yo, tío. Me voy a comer todo eso, tío. En la tela. Como ahora ya nos vamos. Venga, va. Dios, es que no he pensado en eso, tío. Digo, los dejo fuera en el fuego. Y así se descongelarán. Pero no he pensado que el fuego se terminaría. Y que se congelarían de nuevo, tío. Es que yo... Vale, vamos a pillar... Vamos a pillar esto. El martillo no sé si llevármelo, sinceramente. Estoy por... Por no llevármelo. Y acelerantes... Para nada, me lo llevo. Pero lo dejaremos en... En la oficina, tío. Bueno, Forlón Muskek. Me ha gustado. Me ha gustado esa zona. Sí, señor. Me ha gustado. Todo un reto... Para prepararnos para lo que viene. Que es... Que no es poco. Que Timberwolves Mountain... No tiene ni punto de comparación con esta parte. Pero bueno. Aún nos queda para llegar ahí. Ya os digo. Hoy no sé si tendremos tiempo de salir a... De salir a... De irnos a... De irnos de Mystery Lake. Bueno, tal vez sí. No lo sé. Depende de cómo venga. Vale, esto ya lo miré, ¿no? Sí. Esto está todo mirado ya. Nos quedaremos tal vez en... En la oficina forestal... Pillaremos algo de madera. Porque... Me la dejé todo ahí. Espesamente, adrede. Más que nada por el tema peso. Bueno, los palitos y tal. Y quiero coger el hacha, obviamente. El hacha es indispensable, tío. Porque si quiero romper algo... Pues, hombre. O quiero... Pues, defenderme. Sí que tengo el cuchillo. Ahora que lo pienso, pero... No sé. El hacha que es muy importante, tío. Para romper las ramas y tal. Y suerte que tenía la sierra de metales. Pero bueno. No sé, tío. El hacha es indispensable. Menos cuatro. Dios, qué retrasado soy con los calcetines, tío. Dios, es que soy súper manco, tío. Muy manco. Y es que lo he pensado luego cuando... Cuando está pasando la noche... Y nos hemos despertado. Digo, no. Y sí. Ya os digo. Es un juego que está muy bien pensado. Que está siempre pensado... Pensado como alguien de vosotros ha dicho. Creo que eras Melli, tú. O Adrián. Uno de los dos. Que obviamente han mirado cada cosa que sea al 100% real, ¿no? Salvo el tema de alimentación. Que es un poco extraño. Pero bueno. Lo demás... Prácticamente calcado, tío. Mira, vamos a pillar esto. Vamos a un ciervo ahí. Mirad cómo anda, tío. Aquí estamos. No hay lobos en la costa, ¿no? No. Vale. Vamos a ver si podemos también aprovechar un poco de... De eso de aquí. Mirad qué cantidad de ramitas que hay aquí. Genial. 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 Bueno. Eso me daba dos, ¿no? Tres. Vamos a hacer un pequeño fuego aquí. Vamos a hacer un pequeño fuego aquí. Descogelaremos los calcetines. Nos realesteceremos. Hostia, tío. Qué bien. Joder. Sienta. Puedes estar en casa, tío. Mira. Tres cuchillos tengo aquí. Esto ya me parece que estaba investigado, ¿no? Sí. Está investigado. Esto... Esto también está investigado. Mira. Aquí teníamos agua. Comida. ¿Cómo tenemos la comida aquí? Uh-huh. De aquella manera. Y tampoco tenemos tanta. Yo pensaba que teníamos más. Vale. Aquí tenemos leña. Genial. Esto. Uh. Joder, chaval. Vamos a dejar algo aquí de todo esto, tío. Vamos a dejar... Esto. Y luego aquí teníamos esto, tío. Herramientas. Vale. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar el martillo. Eh... Trampas tal vez coloquemos. Mira. Esto la sierra lo dejo aquí también. Que tampoco me va ahora. ¿Y dónde está? No teníamos... Y el hacha, tío. ¿Dónde lo dejé? A lo mejor está en la presa, tío. Y odio. Pillo un hacha. Mira todo esto, tío. ¡Uf! Vale. Vamos a soltar ahora que pienso... Eh... Todo esto. Vamos a soltar las pieles. Tirar, 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 tirar. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Todo esto está curado, tío. Eh... ¿Cómo vamos con los pantalones de... 86%, tío? Es que joder. Tócate los cojones. No he encontrado ninguno más, tío. Es que flipa. Vale. Entonces. Vamos a encender esto. Esto así. Y es que... Esto es opcional. ¡Ah! Espérate. Es verdad. Que alguno de vosotros... No sé quién de vosotros... Me ha dicho... Que... O me dijo hoy... O anteriormente... Que una vez llegas a un cierto nivel... No te hace... No te hace... ¡Bleh! No te hace falta Yesca. Tío. Es que me emociono. Vale. Es opcional. Hostia. Pues no. Voy a pillar más esto, tío. O sea. Flipa. Yo lo pongo... Porque así me libero de peso. Pero no... No... Es una chorrada, tío. Llevarse a Yesca, tío. ¡Qué guay! ¡Sí, señor! Somos unos putos ases... De hacer fuego sin Yesca. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Dejaremos los calcetines aquí. Y si tenemos algo más mojado... Pues tal vez... También. Eh... Venga. Esto. Vamos a soltar... Eran estos, ¿no? Ah, vale. Mira. Tira. ¿Os podemos poner aquí? ¿Qué os parece? Aquí tenéis que bajar más, ¿eh? Más rápido. Pues no. Vengo que no. Está igual. Eh... Mira. Aquí tenemos agua. Este agua está al 100%. Genial. Me gustaría saber... ¿Qué necesito para reparar mis pantalones de ciervo? No. No. Eh... Me parece que... Que necesitaré... Esto. 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 Vamos a ver. ¿Cómo se repara esto? Esto era... En plan... Vale. Solo una y una. Vale. 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 Oye, pues tal vez... Vale, va. Vamos a repararlo. No. Es que... Este tío es un normal, tío. Es que... Mira que sabía yo que saldría mal el asunto. ¡Hala! Venga. Una piel de ciervo a la mierda. Pues pasando, tío. Así os lo digo. Es que me pone de los nervios, tío. Es que si... Yo creo fielmente en la puta ley de Murphy, tío. Si alguien... Algo tiene que salir mal... Saldrá mal. Esto por supuesto. Venga. Venga. Vamos a añadir esto. Esto aquí. No quiero tener mierda por el suelo. ¿Qué haces, tío? Dios, ¿veis? Ya... 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 Ahora ya... Ya me hacía... Ahora... Tira esto, coño. No quiero. Respira hondo y ya está. No pasa nada. Tío, no he encontrado libros de mejora de coser, tío. O sea, me gustaría, la verdad. Es que... Me cabrea, tío. Me cabrea. En serio. No puedo decirle más. Nos vamos a ir ya. Me voy a llevar esto. 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 No vas a llevar... No vas a dejar nada. Esto. Esto. ¿Cómo vamos de comida? Lo que sí que voy a dejar, tal vez... Eso voy a hacer tema, tío. Eso. 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 ¿Por qué no lo llevo puesto, tío? Ah, sí. Sí que lo llevo puesto. Ah, vale. Pero tengo dos. Este está... Cero cuatro. Ah, espérate. Que son distintos. A ver, este... Desenjudi. Ah, vale. Son distintos. Vale, vale. Pues este... Este no. Este aún tapa más, tío. Pues veis, vístete este. Y eso... Lo vamos a reciclar. Sí, tío. Siempre que vea algo que no vaya a usar, en lugar de tirarlo, voy a reciclarlo. Aquí no puedo ponerme nada. Vale. Hombre, sensación térmica de 30. Bonificación más 17. No está mal. Eh... ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer algo y se me ha ido la cabeza, tío. Ah, sí. Pancetines. Ya están bien, ¿no? Genial. Me los voy a... Acciones. Vestir. No. No era aquí. Era aquí. Bien. Vale. Más 18, eh. Pipa. Pues, gente. Creo que... Ah, sí. Eso. Comida. ¿Cómo vamos de comida? Uh. Genial. Vamos. Vamos a pillarnos todo, tío. Eso. Eso, eso. Café también. Me lo llevo. Eso también. Eso. Esto y ya está. Será un viaje largo. Será un viaje largo y... Saco lo llevo, ¿no? Sí, sí, sí. Nos quedaremos en la presa, tal vez, porque quedan... Bueno, no. Quedan 8 horas. Tal vez me tendría que haber hecho unas vendas. Hay un... Sí, unas vendas de esas. ¿Cuánto necesito para? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Vamos a hacer esto. Joder, en 15 minutos. Mirad cómo... Ha cambiado el tiempo, tío. Paso de salir así. Me quedo aquí hoy. Quedan 8 horas. Quedan 8 horas, tío. 8 putas horas. Vamos a beber, que tenemos un pocoyón de agua... Y de peso. Vale. Vamos a seguir, joder. Si eso ya me lo conozco de peapá, tío. Cuidadito. Cuidadito. Vale. De momento, Mystery Lake creo que no se rompe el hielo. Por si acaso... Vamos a ir tranquilamente. Eso está lleno de lobos, tío. Tío, maldita sea la madre que los parió, tío. Voy a ir con la antorcha. ¿Puedes ir con la otra? No. No sé por qué te selecciona... Esta quiero. No creáis que... Que no voy tan seguro con una antorcha que con una bengala, eh. Me parece que no les asusta tanto. Pero bueno, tío. Paso de gastarme una bengala ahora. Joder. Es que este está al lado, tío. Voy a hacer que encenderla ya. Mira, 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 mira. Creo que va a por un ciervo, tío. O por un conejo. Si es así... Mira, 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 mira. Corre, 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 corre. Cógelo, cógelo. Mira. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Cómo se extiende esto? Ah, vale, es verdad. Que no me acordaba yo que... Hostia, tío. ¿En serio? Depende de donde le des... Que putada, tío. Bueno, mira. No me voy a llevar toda la carne, tío. Voy a llevar tres... Piel, sí. Y tripas. ¿Cuánto vamos? Cuarenta y tres equipos. Lástima. Bueno. El lobo habrá muerto, pero... Claro. No puedo seguirlo. En la presa seguiremos dejando cosillas. Porque llevamos muy cargados. Y la presa será el puente dimensional entre... Pliss and Valley y Mr.... O sea, Mr. Lake y Pliss and Valley. Pero he decidido ir... Ya a la presa porque si no, no lo haremos nunca, tío. Además, quedan seis horas, tío. Y esa parte ya me la conozco. Y por mucha niebla... Hombre. Si es una niebla hiper, hiper dense, entonces es difícil. Pero... Si sigues el río. Ese riachuelo de aquí. No voy a seguirlo ya. Pero si lo sigues, llegas a la presa. Es que no hay pérdida, tío. Mira, 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 mira. Mola un mogollón las animaciones, tío. Es una pasada. Está muy bien, muy bien cuidado, tío. Esto lo digo hasta que empiezan a ver esas cosas raras con los árboles. No, pero a ver, las cosas como son. O sea, mirad, mirad, mirad como molan, tío. Cómo corren los conejos, cómo corren los... O cómo andan los ciervos. Cómo corren los ciervos, los lobos, los gestos de los lobos. Los osos, por supuesto. La verdad es que se lo están currando, tío. Lo que pasa es que... ¿Dónde está mi puto modo de historia, tío? ¿Dónde coño está? Recuerdo hace... Un año y algo. Salió el tráiler. El tráiler del modo historia. Y todo el mundo babeando, tío. Vale, tuvieron problemas y entonces sacaron lo de los retos. O sea, anunciaron algo que... Después salió algún imprevisto, no sé el qué. Exactamente. Y sacaron el tema ese de los retos. Vale. Coño, pero es que ya hace casi un año, tío, de eso. Es que no sé... No sé, tío. Bueno, lo que haremos será noche allí, ¿vale? Porque son cinco horas lo que quedan y... Please and Valley hasta que no te asentas en un sitio. Por cierto... Me dejé los calmantes. Soy la polla, tío. Soy la re hostia. ¿Veis? Solo tengo 0,07 kilos. Tengo nada. Migajas, tío. De comida. En teoría no tengo... O sea, no tengo nada. Vamos a ver. A comerte esto. Vale. Estoy escuchando... La otra... 39%, tío. No sé si es jugármela mucho, ir con una antorcha del 30%. Escucho pasos, tío. Creo que son ciervos. No lo sé. No sé qué son, tío. No sé. A lo mejor soy yo, tío. Creo que soy yo. Ese no soy yo. Ese es un animal que hay por aquí, ¿eh? No sé el qué. Son ciervos, diría yo. Dios, que estoy harto de gastar balas con esta peña. En serio. No sé por aquí. No sé por aquí. A lo mejor ahora me lo encuentro allí. También podría ser. Aquí no había nada, ¿no? Aquí debajo. Una hoguera. ¿Esas hogueras se podrían reutilizar? Sí, ¿no? Igual que... Sí. No, pero no te quites la antorcha. Eso es normal. Vale, pero el problema es que no sé cómo... Ay, coño. Que por aquí no se podía subir, tío. Vamos. Bien. Vale. Vamos a ir tranquilamente, ¿vale? Vamos aquí a... A gobiarnos. Es que es terrible, tío. Tienen como un puto radar conmigo. Es que... Entonces, ¿por qué cojones me he dado la vuelta? Para que vengas igual. Es que te mereces eso. Te mereces la muerte y más, tío. Maldita sea que hijos de puta. Vean una rabia, tío. Los lobos en este juego. Hay achetados que están, tío. Los amigos. Joder. Cuidado que ahí hay otro, eh. En la roca. Me jode, tío. Me jode gastar balas así, tío. Sí que el sitio donde vamos, pues hay, pero... No me gusta, tío, eso de... Y además, balas perdidas, pero a lo tonto. Porque es que si dijeras, bueno, al menos las aprovecho. ¿Qué va? No, no, pues es que... Con la antorcha... Es que no me fío, tío. Pero tendré que empezar a hacerlo, tío. Si no es ahora, cuando se me terminen las balas. Bueno, estamos cansados. Cinco horas para anochecer. Espero que no haya respameado Fluffy. Hostia, sí, aquí tenemos más cosas, tío. Bueno. Vamos a colocar el saco aquí. Vale. Vamos a... Coger todas las pieles. Fijaos en lo que tengo aquí, eh. Mierda, eso no. Esto. A ver, un segundo. ¿Esto está todo curado? Sí, esto está curado. Esto también está curado. Eso también. Esto no, eso se está curando, creo. Sí. Eso está curado. Dios, cantidad de pieles de lobo que tengo. Tripa curada. Tripa curada. Tripa curada. Eso no, eso se está curando. Curando. ¿Qué coño, chaval? ¿Una pluma? ¿Sí? Viene el ciervo curándose. Viene el ciervo curándose. Viene el ciervo curándose. Ah, no. Esto está curado. Coge eso. Eso se está curando. Y eso está curado. Genial. ¡Hombre! Molaría poderse hacer ya unas... Tenemos bastantes cosas aquí, eh. No sé por qué estoy haciendo todo esto. Porque tenemos un armario lleno de cosas. Curadas. Creo que era aquí. Sí. Todo esto está curado, tío. Vale. Vamos a... Vamos a tirar. Esto está todo curado, 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 curado. Mirad lo que tenemos curado, eh. Flipa. Vale. Buah, chaval. De tripas no me las acabo, eh. 3 por 4, 12, 13, 14, 15... Uf. Un mogollón tengo. Y de pieles de lobo creo que también. O sea, tengo un mogollón. Tengo... Lo que menos tengo es de ciervo. Que tengo 3. Pero bueno. Más las que esté curando aquí, no os digo nada. Tal vez... Vamos a hacer algo. Vamos a hacer los mitones de piel de conejo, si podemos. Que no sé qué me requería. Voy a pillarme... No, esto no. Espera. Esta. Esto, esto. Y por si acaso me voy a llevar, pues, 3 tripas. Venga. Vamos a ir a la mesa de trabajo, que estaba abajo del todo, tío. Eso sí, estoy bastante cansado. No sé si voy a tener... Gracias, los sonidos, tío. No tendré luz para craftear, creo. Hostia, qué susto, tío. ¿Qué haces? Haciendo esos suspiros. Vamos. Vale, si no recuerdo mal, estaba por aquí la... La mesa, ¿eh? De trabajo. A ver. Cerillas. Creo que era aquí. Vale, a ver. Hilo. No. No, no. Mi túnel de piel de conejo. Ah, que son 4, tío. Joder, tócate los cojones, macho. Y no 2. Hostia, agüita, ¿eh? Esto... Vale, 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 vale. Pues nada. Venga, nos vamos. Dios, qué mal, tío. Pues... Solo creo que tengo 2. No había conejos, ¿no? Fuera de... Pero igual, si total, tampoco voy a poder... Hacerlo hoy. Bueno, pues lo que haremos... Será... Dejar... Esto aquí. 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5. Y... Nos iremos a... Arriba. Y mañana nos... Iremos hacia Pleasant Valley. El problema es que... Sí, como para variar. Eh... ¿Dónde nos dejaba de Pleasant Valley eso, tío? Me parece que en un muy buen sitio no nos dejaba. No nos dejaba. Pero tal vez... Durmamos en la cueva hoy. En la cueva que separa las dos zonas. Tal vez durmamos allí y lo dejemos allí. Hombre, hemos hecho bastante. Hemos acabado de mirar Forlorn Musque. Que hemos llegado a Mystery Lake. Que hemos reordenado nuestras cosas. Hemos pillado las pieles. Hemos tenido ataques de osos... De lobos, de osos. Afortunadamente, ¿no? Vale, aquí... Esto... ¿Qué tenemos por aquí? Leña, tío. Un pollón de leña por ahí. Repartida. ¡Hostia, agua! Bueno... ¡Hostia, y esto! Esto sí que me lo llevo, tío. Por cierto, vamos a hacer... La cena. Vamos a cocinarnos... Eh... Aquí fuera. Si paso de bajar otra vez. Teníamos piel de... Hay carne de ciervo o de... No sé de qué. Teníamos carne de ciervo y... Nos irá bien. Venga, dejémonos de chorradas. No tienes flores, anda. A ver... Eh... Bueno, de tarde temperatura tenía que pasar. A ver, esto. ¿Cuánto llevamos de... De cocina, tío? Debemos llevar mogollón, tío. A ver, vamos a ver las habilidades. Vale, aprovechar cadáveres es el que más llevo, tío. Cocinar tres. Mira, estamos a punto... De pasar al cuarto, tío. Encender fuego en tres. Vale. Pescar el hielonada. Tiro con arco. Remendar el dos, tío. Vale, pues entonces, mira, para que nos suba un poco eso, tal vez vayamos a cocinar esto. Porque nos queda nada, un milímetro para que nos suba de la barra y entonces pues vamos a hacer eso. Supongo que me contará como... Experto, chaval. No os lo perdáis. Soy un puto Carlos Arguiñano aquí. Venga. Vamos a comerte esto. Eh... Te vas a comer esto también. Claro que sí. Venga, esto. No te quejarás, eh, macho. Eh... Pues nada, poca cosa vamos a hacer más ya, eh. Vamos a... Tal vez vayamos a reparar algo de ropa. Ah, esto está curado también, tío. Llevaremos muchísimo peso, eh. Ciervo, ciervo. Todo esto está sin curar. Es que mirad lo que tengo aquí, eh. Todo no me lo voy a llevar ni loco, tío. Tripas, tío. Ni de coña me los voy a llevar todos. Es imposible, tío. Llevarme 13 kilos. Bueno, ponle 10. Da igual. 10 kilos en pieles y tripas, tío. Ni loco. Vale. Eh... Tal vez arreglemos un poco la ropa, ya que estamos. Eh... Esto está al 100... 98... 90... 93... 60. Tal vez esto. Hostia, hay 61. Vamos a intentar hacer... Esto. Y a ver si el hombre, pues, aprende un poco a... Bien. Vale. Acciones, reparar. Ahora me dirán, estás demasiado cansado. Bueno. Bye. Perfecto. 91%. Bueno. Me basta. Me basta. Sinceramente, me basta. Vale. Perfecto. Pues ahora va siendo hora ya de pasar la noche. Vamos a descansar 12 horas. Nos levantaremos un poco... Un pronto. Pero bueno. Bueno. Está bien. 50 días, chaval. Y 50 minutos. Bueno, 51. Eso lo hago queriendo y no me sale. Venga. Ponte las botas aquí bebiendo. Y ya no hemos pasado agua que tenemos. Bueno, no. Tal vez pasado agua, no. Eso me lo llevo. No, no. Dormir, no. Me llevo esto, 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 esto. Las tripas las voy a dejar aquí, tío. Sinceramente. No. No me voy a llevar las tripas, tío. Eso sí que me lo llevo. Hostia, es que... ¿Cuántas pieles tengo de ciervo? Guau, tío. Tengo dos. Y de lobo. Tripa curada. Tripa... Tripas. Tripas curadas. Estas las dejo, tío. Llevo mucha piel de lobo, ¿no? Tal vez, ¿o qué? Mira, llevo dos de ciervo. Tres... Dos de... No, que digo dos. Vale, sí. Dos curadas de ciervo. Tres curadas de lobo. De momento, creo que me voy a llevar esto, tío. ¡Ay, coño! Y nos falta el conejo. No tenemos nada más de cómica aquí. Vamos a echar un ojo a los armarios. A ver qué hay. Bengalas, tío. Me interesaría pillar bengalas. Vamos a pillar una. Vamos a soltar una antorcha. Esa antorcha siempre la podemos hacer. La trampa... Eso voy a dejarlo aquí. Aquí tenemos leña, ¿no? Vamos a dejar eso, tío. Y es que ya no me hace falta nada, tío. Eso vamos a soltar todo. Cabezas florales también. Todas esas mariconadas yo las necesito. Esas botas... Ah, estas botas... Cuidado, que son las de ciervo, tío. Esas me las llevo. Fua. No me las pondré, pero me las llevo. Eso estaba aquí. No recuerdo, tío. A ver, ¿cuál era el que he pillado? Este. Qué va, tío. No, 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 no. La acción es reciclar, tío. Vale. ¿Cuánta te la llevamos? Porque... ¿Dónde está la tela, tío? Aquí. Ah, no llevo tela. ¿Dónde está la tela? Aquí, coño. Que no la veía. Aquí teníamos agua. Tío, si hay que cargarnos más leña, tampoco. Nada. Pues, gente, creo que nos vamos, eh. Lo siento, gente, si no veis nada, pero soy un uñas. Y quiero ahorrar combustible, tío. Pues, gente, llegaremos a la cueva esa que conecta las dos zonas. Nos montaremos un fuego allí que dure tiempo. Pillaremos madera. Y lo dejaremos ahí, gente. Lo dejaremos ahí. Porque, hombre, ahora ya queda diez minutos, un cuarto de hora máximo y no tendremos tiempo. Además, no quiero ir con prisas tampoco. Hay que pillar lo del conejo. Venga, vamos a ir con un poco de luz, porque si no... A ver, aquí teníamos algo. Nada interesante. Nada interesante. Vale, aquí teníamos las tripas. Pílcula de conejo. Pílcula de conejo. Tripa. Tripa. Ya está. No me llevo nada más, tío. Venga. Recuerdo que en esta parte de abajo había lobos, tío. Oh, mira. ¿Cuánto llevamos de peso? 40. Vale. Dios. ¿Madera? ¿Cuánto llevamos de madera, tío? Muy justo, eh. ¿Y el hacha, tío? No tenemos herramientas. No lo sé. Ya encontraremos. Y ahora paso de ir para atrás, tío. A mirar. Dios, mirad cómo me baja el frío, eh. Dios, mirad cómo me baja el frío, eh. Es que, ¿a cuánto estamos? A menos 23 grados. Tú verás. Vale, hay lobos, eh. ¿Eh? ¿Eh? Va por un ciervo. Sí, yo creo que va por un ciervo. O por un conejo. Dios, ¿habéis escuchado? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Sí, yo creo que voy a dar una... No, no sé. Ah, no. Ah, no. la carne me la llevo 0,5 la de lobo paso de pillarlo ya pillaremos lobos al menos tenemos piel de conejo al menos ya no hace tanto frío menos un grado comparado con menos 11 es una burla nunca me he parado a mirar bien esa zona pero vamos a pillar madera tío, para hacernos un fuego en la cueva sé que vamos a ir muy cargados y todo lo que queráis pero tenemos algo por aquí tío, ya que estamos hostia, una cueva chaval no habrá un oso no bueno, no lo sé espero que no es más, hay un contenedor ahí de plástico oh, ¿qué hay aquí? hostias oh, fue el de lámpara genial puta madre mira, comida eso bueno, no, está mal pensé que habría alguna madera o algo pero no vamos a pillarnos esto vale vale bueno, no voy a pillarme más porque tengo mogollón tío, ¿cuántos tengo de estos, tío? 14 y vendas tengo 11 o sea, yo creo que de momento como eso se va encontrando es fácilmente encontrable pues pues lo vamos a hacer en lo vamos a buscar en Prison Valley que es donde vamos vale, a ver si me acuerdo por aquí pasé con Charlie, creo para irnos recordáis el capítulo conjunto pasamos por aquí hace mucho tiempo para mí hace un año bueno, no hace un año para todos un poco más de un año que pasamos por aquí para ir a Prison Valley para ir al mismo sitio, tío lo que pasa es que en aquel momento no sabíamos dónde íbamos ahora ya sí vale, creo que vale, por aquí vamos bien por aquí no recuerdo hostia, en serio, tío pero qué coño o sea ah bueno aún no aún tiene hambre pero no es aquello para morirse creo que era por aquí y me dejé la pistola de bengalas tío bueno al final no no guardé en lo de Ravine creo y se quedó ahí ocupada bueno en la cima de la montaña de Lobo Gris tal vez culminemos la serie con la recogida de la pistola de bengalas en la cima de del avión que es donde está el avión en la montaña de Lobo Gris vale aquí está la entrada genial vamos a traspasar la cueva quedan cinco minutillos espero que no recuerdo yo si había lobos o pero voy a ir con la bengala por si acaso voy a ir con la bengala por si acaso tío bueno bengala espérate no tenemos la otra ¿no? la otra no la tenemos no es verdad que la he dejado eso para comer aquí hoy sé que te estoy cargando pero como vas a pasar hoy aquí en tiempo voy a ir con esto tío no me fío que yo recuerdo que no había lobos ni osos lo que pasa es que quién sabe tiene siempre esta incertidumbre aquí que hay de que a lo mejor le han puesto esta vez los animales aquí hostia mira genial vale esto no tiene salida a ver como era para salir de aquí tío no me acuerdo hostias y esto que es cocina inhóspita truncos y consejos sobre cómo preparar comida en lugar sin hóspitos investigar mejor habilidad bueno no me hace falta ya pero bueno ya de paso lo cojo claro que sí y este a cuánto está tío hostia al 81 chaval voy a pillar el otro hostia ahí con con el parche hostia esto esto tiene pinta de ser bueno no esto no lo quiero esto a ver vamos a encender el fuego este hombre con la torcha es bastante fácil y gente yo creo que lo dejaremos aquí iremos dejando ya por aquí porque ya llevamos hora y media me gustaría ir a la otra parte pero yo creo que nos quedaremos aquí teniendo este fuego aquí encendido y demás cocinaremos algo plantaremos el saco vamos a extinguir esto no pero que hace no no vamos a añadir esto vamos a añadir esto carne de ciervo vamos a cocinar todo esto y bueno comida nos hemos recuperado bastante bien de la comida carne de conejo vamos a cocinarla también y tal vez nos hagamos una una lata de café no para tomar no para tomar ahora sino para más adelante vamos a comer vamos a comer algo tenemos mogollón de carne vamos a comer esto que no da tanto y esto madre mía lo que come este hombre dios mío peor que yo vale vamos a beber un poco de esto vale tal vez dejemos esto un segundo aquí iremos con con esto creo que es por aquí sí me voy acordando a medida que voy ¿cómo? ¿cuánto llevo? ostia 45 kilos me voy acordando ese paso me acuerdo ahora ese paso que había aquí de madera que soy yo fénix y no lo hago ni en broma pero bueno de pasar por aquí y vamos a echar a ver si podemos echar un vistazo a un vistazo rápido joder sí que está lejos esto tío creo que estoy viendo luz jajajaja bitch bienvenidos a plisand valley gente el lugar donde eh feli creo que era feli murió en la primera temporada iremos a darle a poner unas flores vaya agradable iremos a poner unas flores en el sitio donde la palmé básicamente tengo grabado a fuego donde palmó feli me acuerdo perfectamente el sitio e iremos a hacer como una especie de chorrada porque es que es básicamente eso pero a soltar algún tipo de alguna hacer algún acto simbólico eh es el ciervo tío eh un acto simbólico para recordarla iremos al sitio que yo me acuerdo perfectamente donde estaba y tranquilamente iremos explorando esta zona de plisand valley que la verdad hay mucha chicha mucha chicha en esta zona es muy grande muy vasta y mogollón de loot así que gente espero que hayáis pasado muy buenos ratos en full of musk que en mystery lake y ahora estamos ya en plisand valley por supuesto ahora yo lo que haré cuando pare de grabar es irme dentro ponerme en el saco de guardar y en el siguiente episodio nos dedicaremos exclusivamente ya a entrar de lleno en plisand valley a ver que encontramos donde vamos yo tengo un par de sitios ya que recuerdo yo para montarnos nuestro refugio perdón nuestro refugio y y a seguir con esa historia gente espero que hayáis pasado muy buenos ratos muchísimas gracias por todos los que comentáis por todos los que no comentáis también que estáis ahí detrás siempre detrás apoyando al canal a la serie y todo y por supuesto pues os invito os invito ya el domingo que viene a continuar con nuevas aventuras que se vendrán aquí en el valle agradable o en aventuras que se están emitiendo en el canal Alan Wake o Bioshock Infinite así que sin más gente muchísimas gracias por estar ahí cuidaos y como siempre os digo darle a like si queréis que el vídeo lo merece lo compartís con quien queráis muchísimas gracias y nos vemos en el canal un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima